Bueno, primero, muy buenos días. La verdad es que quiero agradecerles muy especialmente, Nico, Turco, Lalo, Carlitos. Quiero agradecerles también a Irma y a Juan Manuel que nos acompañan representando entidades de pequeños productores, porque hace algunos días planteamos que nos íbamos a centrar a la mesa, a trabajar, entendemos la gravedad de la situación, entendemos la diferencia también que se ha dado a lo largo de las regiones del país respecto de lluvias, humedades de suelos, entendemos el impacto en la ganadería, en las economías regionales y también en algunas siembras tradicionales. Y entendemos además, y por eso todo el equipo está acá, desde AFIPA, INTA, Banco Nación, obviamente las secretarías del Ministerio, entendemos al campo como uno de los grandes pilares y motores de la economía argentina, y creo que tenemos la responsabilidad todos de trabajar sin prejuicios, ni políticos, ni ideológicos, ni de ningún tipo, sino con la convicción de saber que tenemos que resolver problemas y que estamos sentados acá, a esta mesa, para describir problemas y buscar soluciones. Obviamente hay soluciones que a lo mejor se nos escapan, la situación de la Argentina no es la situación de un país con enormes capacidades de intervención del Estado por las razones que ya conocemos, endeudamiento, dificultades de acceso a los mercados, pero también entendemos que si uno de los grandes motores de la economía argentina tiene problemas, lo que tenemos que hacer es tratar de repararlos y tratar de garantizar que ese motor siga funcionando lo mejor posible. Sabemos que muchos de los temas que han planteado públicamente en el día de ayer a partir de la convocatoria son de resolución rápida y fácil de parte nuestra, queremos dejarlos transparentados en esta reunión para de alguna manera también que las iniciativas que tome el gobierno tengan la participación en la...